Esta mañana, como los habíamos dicho desde más temprano, nos acompaña un sacerdote ordenado en el 2006, que viaja por todo Colombia, por todo el país, con un show muy particular en el que él ofrece música popular, salsa choque, rancheras, entre otros géneros, como propuesta a los fieles católicos. Padre, bienvenido. Vanessa, pues qué gusto saludarte. También Juan Diego, pues aquí estoy, feliz de que me inviten y sí, cantándole a Dios en esta música, en estos ritmos que le gusta tanto a la gente. Padre Ricardo, su disco, ya tiene usted disco y todo, se llama Sabor al Señor, ¿no? Sabor. Sabor. Hay que decirlo como es, Sabor al Señor. Pues veamos lo que hace justamente el Padre Ricardo, como esto que van a ver en las imágenes durante este fin de semana. Padre, para que usted nos cuente, entre otras cosas, qué fue lo que hizo. A su concierto número 955 llegó a Armenia el sacerdote católico Aikardo Alzate, oriundo del Carmen de Viboral en Antioquia y párroco de una iglesia en Fontibón, en Bogotá. El show de alabanza espiritual tiene como propuesta el uso de géneros populares como la salsa choque, el merengue, la bachata, las rancheras y la música urbana y popular. Desde los seis años comenzó a cantar y hoy, a sus 34, escribe y compone sus propias canciones para llevar un mensaje con buen ritmo a sus feligreses. Para llegar a aquellos jóvenes y aquellas personas que tal vez no van a misa, pero a través de una canción a Dios, en música popular, pueden acercarse a la iglesia. Mensajes que saben llegar especialmente a los jóvenes. Es muy buena, la verdad. Él tiene música que dice muchas cosas sobre Dios, explica muchas cosas, nos da muchos mensajes. Seguir a Cristo es muy bueno a través de la música, del baile. La música de este sacerdote se escucha en 140 emisoras católicas en todo el mundo. Esta semana, el Padre Alzate continuará en Santander su gira de conciertos por todo el país. 7.27 minutos de la mañana. Padre, estaba leyendo los títulos de algunas de las canciones y mire, mire, para que se asombren nuestros televidentes. Dios en la prueba, chismosos no hay en el cielo, aférrense a mi Dios, despierta a mi hermano, y hay una famosísima que se la voy a dedicar más adelante a alguien, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero se llama Malgeniado. El Malgeniado, sí. ¿Por qué todas estas composiciones? Padre, no, eso se llama, usted está cometiendo un pecado. No, no, no. El pecado de la mentira. Padre, por favor, yo sí quiero escucharlo, que nuestros televidentes lo escuchen en vivo y en directo. Una cancioncita. Ah, bueno, pues... Pero, ¿desde cuándo compone usted, Padre, antes de la música? Pues yo, desde los seis años, vengo de una familia de músicos, me han cantado la música, y pues cuando Dios me eligió para el sacerdocio, dije, qué bueno mezclar estas dos realidades, la vocación religiosa y la música, pero en géneros populares. Entonces, ha sido un éxito total, me ha gustado desde los seis años. ¿Sus sermones en el púlpito no son lo mismo que en la tarima? No, el sermón, pues, siempre me gusta. Uno es una sola pieza, hermanito. Uno no se puede dividir aquí una cosa y aquí otra, ¿cierto? Entonces, como uno es aquí, es allá, entonces, qué bueno que cuando estoy predicando, de vez en cuando me eche una cancioncita, y la gente, ¡ay! ahí se despierta. Ahí es la parte donde se despierta. Despiértenos con el sermón de la mañana a su ritmo, Padre. Bueno, vamos, y ahora... La más genial, al final. La más genial, al final. Listo, vamos entonces con la de los chismosos. La de los chismosos, a ver. Ahí les canto esta canción, seguro que va a llegar a muchos que en esta vida viven de hablar y de hablar. Me refiero a los chismosos que nunca han de faltar. Ellos viven de la gente, pues muy pendientes están. Tienen sus orejas grandes, como antenas con radar. Siempre andan escuchando, pa' después ir a contar. Chismosos no hay en el cielo, chismosos allí no hay. Porque fueron los chismosos que a Cristo hicieron matar. Ya no hablen mal de la gente, dejen de crucificar. Esto se llama el desquite. ¿Por qué? ¿Por qué el chismoso? ¿Por qué precisamente hizo esta canción? Juan Diego, mira que el Papa hace poco de un mes habló de los chismosos. Y dijo que el chisme no era compatible con la vida cristiana. ¿Cuánto daño se hace con un chisme? Dijo, aquel que hable mal de su hermano y practica el chisme, más le maldría morderse la lengua. Porque por lo menos con la lengua hinchada menos habla. Padre, entonces usted lo que hace es que lleva mensajes a través de la música. Pero no a misas. Sí, sí, claro. Yo celebro la Eucaristía. De hecho, de miércoles a domingo estoy en una ciudad diferente haciendo los conciertos. Y antes del concierto va la misa. Entonces es lo bonito. Primero la Eucaristía y luego el concierto. O a veces se invierte primero el concierto y luego la Eucaristía. Entonces esas dos realidades. Pero yo soy sacerdote. Y yo no soy artista, no soy cantante. Yo digo a la gente. O por salir en televisión, no, ya, tómese una foto. Ahora que salga de aquí, pues mi mamá ya me va a dar desayuno más grande. No, yo vi en televisión, lo vi en caracol. No, yo soy un sacerdote. Pero la verdad es que sí es una forma mucho más cálida de llegarle a la gente, sobre todo a los jóvenes hoy en día, ¿no? Claro que sí, jóvenes. Y sabe una cosa, yo manejo también un poco de la música urbana, me encanta. Y los que más gozan esa música son los mayorcitos. Yo no digo viejo, yo digo juventud acumulada. Y entonces dicen, padre, cante un rejetón. Como la mía. No, no. Juventud acumulada. Sí, está bueno ese término. Falta una canción en la juventud acumulada. Un salsa de choque, una salsa de choque. La salsa de choque, que es un ritmo tan nuevo, ya también usted, digamos, que le abrió un espacio. Sí, le abrió un espacio y ha gustado mucho, la verdad que sí. ¿Cómo es en su versión? En mi versión, vamos a ver si sale. ¿Con baile o sin baile? Mejor con baile, ¿cierto? ¿Va a bailar? Ah, pero ¿qué pasa? Bueno, baile, yo lo sé. No, yo no sé. Usted verá, padre. Pero es que no se toca la guitarra. Usted toque ahí, usted toque y anime, y yo le bailo. ¿En serio, padre? Y Vanessa, con esa pila. Padre, pero yo le pongo la mesa más que pueda. No, así como a capela, ¿no? Y entonces, ¿ustedes conocen el pasito? El que decía James, ¿no? Pues a mí me queda un poco difícil. James tiene más perfil que yo, pero no importa. Entonces dice, es Dios que en la prueba te va a ayudar. Padre, hagamos una cosa. Sí. Eso no es lo mismo. Salsa de choque sin música no puede darse. No. Le voy a conseguir la música... Eso. ...para que usted baile con todas las de la ley. ¿Y cuáles son todas las de la ley? Todas las de la ley es como realmente se debe bailar. Con la música que es... El rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast y dedíquenle una canción también. Muy bien. Le entrego su guitarra, padre. Muy bien, muy bien. Padre, ¿a usted no lo critican por eso? Y si me critican, ¿qué dice uno en los medios de comunicación cuando le critican? Todo eso es publicidad gratuita. Claro que sí. No, yo pienso que ha gustado mucho, además con el Papa Francisco, un Papa tan alegre, tan de la gente. Yo llevo 10 años en esto y hemos evangelizado, ya llevo 27 países recorridos con esta guitarrita y con toda esa música. ¿Quién le financia a usted este hobby tan especial, padre? El dueño del aviso, Jesucristo. Yo no cobro, nunca cobro un concierto, siempre es gratuito, siempre iré por la gente. Y todos los CDs, llevo 14 CDs que he sacado, la gente los compra mucho. Y entonces con esos CDs, que son grabados, por supuesto, con todas las de la ley, con la orquesta, tengo una orquesta de 15 músicos. Entonces, con esos CDs me financio los viajes y estoy pagando las vocaciones indígenas, sacerdotes que quieren ser de la zona indígena, entonces con eso le pagamos. Pues padre Ricardo, lo felicitamos, qué buen hobby el que usted tiene y gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Nos debe el salsa choque. Y la malgeniada. Y la malgeniada. No le va a cantar ya. Ajá. Ajá.